Música Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo más del canal y hoy pues bueno, como ya habréis podido ver por el título pues vengo con un vídeo de algunas novedades de la perfumería en concreto son tres que han sacado esta semanita tanto de señora como de caballero bueno, son tres mini perfumes que os voy a enseñar ahora mismo y tengo dos clones sacados este justo pues ahora mismo llevo desde ayer con ella y no le saco el clon este es uno de los perfumes que han sacado si no se ve bien en el vídeo pues dejaré por aquí una foto son de flor de mayo las tres esta se llama pink y trae 20 mililitros pone FEME el envase como veis es así en mate que hasta ahora yo todas las que he comprado así de pequeñitas ya sabéis que todas las pequeñitas cuestan un euro con cincuenta pues el envase era como doradito y este pues no es mate que también es bonito voy a ponerlo así que está al derecho y este pues se llama ya lo he dicho pink es muy floral huele bien no es fresquita es intensa pero no le saco ahora mismo el clon si ya sabéis que estas normalmente pues tienen un clon si no tan conseguido algo menos pero todas se asemejan o casi todas a alguna original y esta pues ahora mismo no lo sé pero de las otras dos sí que se suclan además una de ellas bueno las dos a mí me encantan la original pero una de ellas que es la que es la otra de señora esta o la tengo por aquí ya sabéis que esta bueno es floral la otra es más avainillada de hecho en el stand os lo voy a dejar por aquí pone aroma a vainilla o sea que tiene un poco de olor a vainilla que es esta de aquí en dorada también pone feme de mujer y esta pues se llama col de oro también trae veinte mililitros y también cuesta un euro con cincuenta y es que esta yo la olí allí y me encantó que de hecho esta semana voy a ir a comprar más porque esa colonia yo la tengo aquí pero es que huele bien la he gastado que la he echado y todo la he gastado en varias muestras porque bueno mi maquillaje es de esa marca del clon se asemeja al principio parece que no tanto pero cuando se seca la verdad que mucho ya sabéis que bueno estas colonias aunque se asemejen a una original o a una marca pues la duración la fijación no tiene ni punto de comparación son colonias yo las utilizo básicamente para ir al trabajo y eso y son colonias que duran poco pero es que por un euro y medio veinte mililitros no podemos pedir más esta huele de verdad de maravilla esta semana os voy a he aportado tres más porque se van a acabar volando y no sé tampoco si son de las que se quedarán en lineal fijo o no también el botecito es mate veis pone IFM y se asemeja a Black Opium de Yves Saint Laurent o IFS Saint Laurent o cada uno como lo diga es una colonia que ya os digo yo he gastado varias bastantes muestras de ella y tenía la intención este año de comprarme la original pero pues ahora ya no sé si me la traerán los reyes o no porque esta la verdad me va a hacer muy muy bien el apaño y además es que ya os digo cuando está húmeda no tanto pero luego es que se asemeja muchísimo muchísimo y si no dura tanto pues el botecito es ideal para llevarlo en el bolso y en cualquier momento se echa uno en cualquier sitio así que está por ahí y la de caballero que es esta de aquí en plateada esta se llama Silver plateadita también es de 20 mililitros también cuesta 1,50 y el botecito pues también también es mate la he comprado para mi novio y es que tiene un olor huele que luego durará menos pues estamos en lo mismo pero huele genial 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 se asemeja el aroma al agua de Gio de Giorgio Hermano os dejo aquí una foto de la original y claro pues la he comprado para mi novio durará menos pero a él le ha encantado también como huele y aunque él pues tiene la suya que siempre usa pues esta pues la usará aunque sea para estar aquí en la casa o para dormir de verdad que huele muy bien estas colonias pequeñitas hacen un apaño estupendo y pues ya sabéis pequeñitas las podéis llevar en el bolso las podéis llevar en el coche para la taquilla del trabajo así que yo ya os digo que es que no hago nada más con el hielo dorada porque es que huele exactamente igual no tan a lo mejor intenso el aroma pero el el primer olor cuando ya se seca es que si te viene a Black Opium te viene a Black Opium el que conozca la colonia original pues ya verá como 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 le le viene el olor a esa y bueno pues nada más estas han sido las tres novedades las tres novedades últimas que han sacado en la perfumería de chicos solamente han sacado una y de señora pues dos que yo sin duda me quedo con la dorada pero esta la rosita que ya sabéis que es un poquito así más floral pues también huele genial los botecitos son una modería y yo pues últimamente estoy comprando todas estas pequeñitas que me dan muy bien el apaño que luego parece que no pero ya se lo dije yo a las chicas de la perfumería digo parece que no que trae 20 mililitros pero que hunde que al final te duran yo he gastado ya los dos monederitos ahora estoy gastando la moradita la del corazón moradita que se asemeja también a la de ultraviolet de Paco Rabanne y bueno pues la verdad que por un euro y medio no podemos pedir más está genial y también pues para regalitos para meter en alguna cestita de regalitos o algo pues también está muy bien así que nada solo espero desde aquí que os haya gustado este vídeo que ya os iré informando de más novedades de la perfumería de Mercadona que ya sabéis que como siempre desde aquí os mando un besito enorme nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!